¡Jobo! 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 Aquí no se salva nadie, no se salva nadie Porque su orden viene desde la capital más violenta de Sudamérica Desde Caracas Cien muertos por semana Y las pistolas van sueltas Las pistolas van sueltas No hay quien le ponga coto No hay quien le ponga freno Y este Hermano querido de Cuernavaca Es El Valle El Valle De Valls La ciudad se encierra a ver telenovelas Se levantan fortalezas, se prenden velas Allá afuera los revolveres Como rebunda y nadie se alarma Más hoy la cuesta Valle de Balas, vivo en un Valle de Balas Valle de Balas, mi ciudad está Brava, Valle de Balas, vivo en un Valle de Balas Valle de Balas, mi ciudad está Brava Cada quien cuenta su cuento de atropello Cada cual saca a pasar su propio miedo Allá afuera los revolveres Los revolveres Como rebunda y nadie se alarma Más hoy la cuesta Valle de Balas, vivo en un Valle de Balas Valle de Balas, mi ciudad está Brava Valle de Balas, vivo en un Valle de Balas Valle de Balas, mi ciudad está Brava Que notifiquen a José Gregorio Y el presidente para el sanatorio Que notifiquen a José Gregorio Y el presidente para el sanatorio Valle de Balas, vamos para allá ¿Qué les parece si hacemos una catarsis colectiva anti-violencia? ¿Sí o no? Catarsis colectiva anti-violencia Todo el mundo va a echar para afuera Ese animal violento que lleva por dentro Entonces, todo el mundo con la mano arriba A ver, a ver, la mano arriba la quiero ver Y va echando para afuera Echando para afuera Echando para afuera Echando pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera Echando pa' fuera Muy bien, ahora conmigo van a decir Va al carajo, todo el mundo Va al carajo, no lo oigo Va al carajo Va al carajo Va al carajo, no lo oigo Ajá Sigue La violencia, va al carajo La policía Los malandros Las pistolas Los violentos Los balurnos La gente que lo echa todo a perder Muy bien Va a fuerza, va a fuerza, va a fuerza, va a fuerza Pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera Pa' fuera Pa' fuera Ahora vamos a mexicanizarlo y decimos A la chingada A la chingada Todo el mundo A la chingada A la chingada A la chingada Sí, señor Mano arriba Así es Sigue La policía Los malandros Los que miran pistolas La gente que le gusta la violencia se va A la chingada A la chingada A la chingada Muy bien, señores y señores Todo el mundo ha sido Despojado De sus demonios violentos Ahora invitamos al centro de la tarima Al centro de la tarima A la chingada Qué bien, qué bien Me siento en Cuernavaca esta noche Qué bien, qué bien Me siento en Cuernavaca esta noche Por lo chido de su gente La belleza de sus mujeres Y por qué me comí Mi quesadilla Con guatlicoche ¡Sí! ¡Jento de cagón! ¡Puede mal, puede mal Cuide mal Yo me caré 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Una metralleta musical que son las que gustan cuando disparan, digo yo, a ver, entonces esto es, esto es un asalto, mano arriba a todo el mundo, mano arriba, mano arriba, o me lo quiebro todito, ok, voy con la metralleta, a ver, a ver. Un, dos, un, dos, tres. ¡Gracias! 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 ¡Este es el de orden! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias Cuernavaca, rechísimo Super chido